¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y eso es Alien vs Predator Y después de reventar a hostias al Predator Porque no es tan difícil como yo lo esperaba, ¿vale? No es tan difícil, así que vamos a ver Vamos a ver lo que nos depara ahora la aventura, ¿eh? Esta tía está infectada con el alien Entonces tenemos que llevarla directamente Tenemos que llevarla hacia el laboratorio para que se lo quiten Se lo quiten, ¿vale? Tía puta, es verdad, es enorme, ¿eh? Uf, el tic, tic, tic de la mierda del radar me pone nervioso Y no... Espera, no me acuerdo ahora mismo, espérate Vale, 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 vale Tengo la pistola Vale, tengo Ah, vale, vale, perfecto, ya, ya ¡Eh, eh! ¡Oh puta! ¡Robot de mierda! ¡Uf! Digo, es que llevo ya varios días sin jugar, ¿vale? Y... ¿Qué coño, tirín? ¡No! ¿Tirín no? ¿Qué pasa con el tirín? Típica... Típico tirín de Predator Con sus muertos Vale, llevo ya varios días sin jugar No muchos Pero lo suficiente como para que mi mente se olvide Así que me he olvidado de casi a... Bueno, yo sé que este es el francotirador, ¿vale? He ido probando Y ya más o menos Sabiendo que el otro que tenemos allí O sea, este El botón derecho es la granada Que de hecho voy a utilizar esta, ¿eh? Voy a utilizar esta La metreadora Que tengo ya balas al máximo, creo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí ha suenado algo Aquí ha suenado una interferencia Uy, esta estrella está fatal, ¿eh? Te pego un tiro y acabamos ya El entorno ambiental de los sonidos es brutal Venga Antes de que te salga el bicho Eh, munición al máximo, ¿vale? Pero voy a ver si puedo recargar de esta No Eso es lo que menos tiene que molestar Yo creo que en vez de quejarse tanto Porque se está quejando mucho, ¿vale? Yo sé que tiene que doler Pero en vez de quejarse Si es a contrarero Si su vida está contada Ya, ¿vale? O sea, que tiene muy poco tiempo Llobe rápido No vayas pisando huevos Y hablando tontería Y mamoná Es rápido Tu puta madre Eh, 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 eh Recibo señales de movimiento Las lecturas son esporádicas ¿Qué coño esporádica? Yo la estoy viendo bien Abajo, xenomorfo Parece que los astroides de vuelta No han acabado con... La seguridad es lo que vi y para Se les devuelverán sus pertenencias Paranales al término de su control Toda comunicación parana No se permiten Disposivos de almacenamiento De datos Joder Espera, no, las voces voy a bajarla Joder Joder, qué fuerte Está la puta voz Voces Dos Diálogos Dos Música Venga, esto va a mantener así Su puta madre Horroroso, vamos Casi me quedo ciego Un ciego Ya me ha dejado colgado Perdido Mira Es que sigue fuerte La hija de puta de la voz Sigue fuerte Sordo, ciego y mudo Me va a dejar Me cago en su puta madre A ver Al uno Al uno, vamos a ver Al dos, vamos a ver O será volumen de los efectos Yo creo que van a ser efectos, ¿no? Bueno, digo, a ver Yo creo que hay que ver los efectos Pero es que no tendría que Espera Voy a ver Voy a ver Si se puede Bajar volumen de la voz esta Porque es que Joder A ver, va a ser esto, ¿no? ¿Cómo te bajo la voz, oh puta? No se permiten dispositivos De almacenamiento de datos Nuestros secretos Son nuestro bien Y más apreciado La volumen general Pero es que ya sería demasiado harto Estos se han bajado Que te calle, coño Me cago en su puta madre La voz de mierda esta A ver Tiene que haber alguna Volumen de efectos A ver Es que Esto es lo que yo he bajado Volumen de efectos No puede ser A ver Volumen principal Vamos a ver Tiene que ser ya Esto por huevo, vamos Y sigue Igual Sigue Igual Sigue Igual ¿Cómo hago yo Para quitar La puta voz esta? Bueno, chicos Se va a quedar Bueno, he hecho un pequeño cortecito ¿Vale? Para que No estéis aquí Comiéndola Destrozando los oídos Con la mierda El volumen Porque Es muy raro Es muy raro Porque yo le he estado bajando A diálogo Y he estado bajando A voces Y bueno A todo Le he estado bajando A todo A todo Pues bien Resulta de que El tío estaba hablando Y he bajado De golpe A cero Tanto diálogos Como voces Lo tengo puesto Los dos A dos puntitos Si vuelven a aparecer Las voces estas Grabadas Lo que haré será Bajar primero Uno A cero Y ver si se quita del todo Y bajar el otro a cero ¿Vale? Si no se quita De primera De momento No tenemos voces ¿Vale? De momento Y tampoco escucharé Muy alto a la tía ¿Eh? ¿Eh? Esto al oscuro Toma cabrón Venga Ahora te pones en medio ¿No? Que estaba ganando Espera, espera, espera Tu puta madre Tu puta madre Que me revienta Que me revienta Que me revienta Es que yo no puedo agacharme Coño Yo no puedo agacharme Esos trampas Yo no puedo agacharme A ver Que no puedo agacharme Yo Puta madre Muerto Ah Ya me estás cabrando A tu puta casa Yo no puedo agacharme Esto es trampa A ver Hostias Que putada Que yo no puedo agachar Se estaban cubriendo Y yo ahí Venga Yo me lo como todo Venga Todos los golpes para mí Venga Esto no pasa nada No, a ver Configurar controles Del teclado ¿Vale? Tiene que haber alguno Que sea para agacharme Digo yo Atrás Esquivar Spring Caminar Fuego Fuego Venga La linterna Cuerpo a cuerpo Recargar Seleccionar 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 Y un mojón para mí O nada Carajo O nada Voy a tener que Que cubrirme de objetos Que sean grandes Escopeta Voy a coger escopeta Venga Voy a coger escopeta Que la Ah, vale Hostia Estoy disparado Vale Estoy disparado Espérate que yo tengo que recargar Coño Que mareo Vale Yo creo que así está bien Me he electrocutado Ay su puta madre Me podían haber avisado ¿No? Aquí me mata Su puta madre A ver Coño Te mueves Su puta Vale Toma Vale La última le he dado La última le he dado Mierda Joder Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Muerto Vale Me voy a coger esta Uh Vale 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 Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Toma cabrón Toma cabrón Vale 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 Pero aquí Aquí me va para recoger Tengo que correr más munición Vale 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 Yo me quedé antes por aquí Era por aquí Es que yo soy gilipollas Me meto donde Estrocuta Claro Por lo más que me maten Eh Un muerto Un muerto Un muerto Uh Ah Uh Oh de puta Normal Con tanto ruido Que hayan venido Todo el mundo aquí ¿Cuántas balas me quedan? Vale Pues que esto revienta Esto revienta Pues me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Si cambiarme Quizás Voy a coger Esta Que me quedan poquitas Y hostia Es que esta Es que esta francotirada Esta pega un huevo Me lo voy a pensar Bueno Voy a intentar Coge aquí munición Si Porque vienen ya muchas De estas Vienen ya muchas Ahí va Voy a coger Todas las armas De estas Ahí va Perfecto Al máximo Al máximo Yo por donde era Por aquí Ah vale Era por allí Es por allí No para Ah coño Por aquí Joder Vámonos Ay La musiquita Aquí yo Joder con la musiquita Tiene que acojonar Que se meta Un segundo Espérate Espérate Aquí Aquí está Aquí la voz Aquí la voz Aquí la voz A ver Sonido Para acá Y para acá Vamos a ver los dos Ahora 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 Una de las Bajado Eso Ya Hombre Eso me gusta más Hombre Eh Tía Vaya piña ¿No? Hijo de puta Aguanta Los putos drones Estos de mierda Aguanta Voy a coger Esta que es la que Tengo balas al máximo Viene alguien Viene alguien Viene alguien Estoy escuchando Alguien llorando Ahí Estoy escuchando Alguien llorequeando Parece que es el dron Pero el dron No O sea Robo este Pero no es ¿No? No Es que yo ahora mismo Le estoy ya llamando A dron todo Dron Porque como Mi primera impresión O sea Yo lo La primera ¡Eh! Ah hostia no Es una pantalla Que es una pantalla Yo lo veía ya a lo lejos Yo como lo primero Que me viene a la cabeza Cuando dicen dron Eh Lo del ataque de los drones De Star Wars O era clones El ataque de los clones O el ataque de los drones No me acuerdo ya Estoy fatal de la cabeza El ataque de los clones Chilipollas ¡Eh! Tu puta madre Vámonos 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 Usted Vámonos Vámonos No hace ni puta gracia La fuerza que tienen Los putos bichos de mierda Si hay que armar A ver Bueno mira Vamos a dejar esta arma aquí Venga Siéntate Guapísima Y caga Todo lo que no has cagado todavía Venga Cágalo Lo que a mí me sorprende mucho Lo que me sorprende mucho Eso de los aliens Es como se ha tratado La Vale Espérate un momento Que ahora la voz no sale Espérate que ahora la voz no sale Sonido Eh Dialogo eh Uno Dos Tres A ver Ahora la voz no Uhhh Si si ahora se escucha mejor Vale un poquito más de diálogo Vamos a cortar aquí Todo el rollo Diálogo Venga Y son voces O sea su puta madre Vea el lío que tengo yo Con el puto volumen de mierda Ahí ya está Ahora si Vamos a dejarlo ya si Vale soldado Llévala a la cápsula de hibernación Es su única oportunidad Dejalo hibernación La hibernación la mantendrá con vida Hasta que podamos contar Con una unidad médica en condiciones No podemos hacer nada más Pues mira mejor que nada A dormir A mimí Muchacha Ya me encargo yo de todo baby Pues eso lo que yo estaba Venga Es que el problema Es que el problema De De sacar al alien Es que si tu al alien Le haces el más mínimo Rajuño Con la sangre Es que te licúa Por dentro Porque ya tiene la sangre ácida Y lo que yo estaba diciendo es Me parece muy Random Muy random la verdad El hecho de que los aliens Tengan de forma nativa De forma normal Su fuerza Como se ven Vale Pero Cuando salen de un humano Siguen teniendo esa forma Recordemos que los aliens Cuando se meten dentro del cuerpo De un anfitrión Y después salen Salen mutados Salen mitad y mitad Por ejemplo El alien Cuando se metió dentro del predator Salió mitad mitad Eh Mital y mitad predator O sea Y sin embargo Cuando se metieron dentro de un humano No salieron mitad humano Mital alien Salieron exactamente igual Como un alien Eso es lo que A mi muchas veces Me ha llamado la atención De que De que ha sido muy random El hecho ese de Ahora Lo podemos dejar aquí Tranquila Porque Pueden entrar por aquí En cualquier momento Y reventar la caja esta Y comérsela ¿Quién coño es este? ¿Te vuelan? Ah por Pero es que ni sabía Que eras un robot Hija puta Es que ni lo sabía Me lo has dicho tú Y si no te asustes Dio coño Tan fea no eres Vale 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 Le diré Que lo esperas en el En el más allá De los androides Porque Weyland Creo que también es un androide O eso era Más tarde No sé Yo no sé Yo no sé En qué punto De la historia estoy Vale Vale Ahí va Digo No está la flechita ¡Ey! Un muerto Vale No pasa nada No pasa nada Me han entrenado Para esto Han entrado Han entrado para esto Perra Estos son ¡Ey! ¡Coputa! ¡Coputa! Toma cabrón ¡Ah! O no me han entrenado Para esto No me han entrenado ¿De dónde me estaban disparando? ¿Quién es amigo y enemigo? Yo no le he disparado a los putos esto Porque pensaban que eran amigos míos Que eran coleguitas de Ahí de partiditas Del wow Serán cabrones Me voy a cargar a todo el puto mundo ahora A todo el puto mundo Venga Se acabó ya el cachondeo conmigo Se acabó el puto ¿Qué? ¿Tiene guerra? ¡No toma! ¡Vamones! ¿Pero quién coño me está disparando? ¿Quién coño me está disparando? ¡No estoy a cubierto! Me cago en su puta madre ¡Jos de puta! ¿Quién coño me está disparando? A ver ¿Quién? ¡Toma cabrón! ¡Toma jo puta! ¿Esto qué? ¿Quién coño me está disparando? ¡No! 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 Me estáis tocando los huevos a base de bien, ¿eh? ¡Hostia, qué tiracomada, hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Quién coño es ese, tío? ¿El clon de Schwarzenegger o qué? ¡Su puta madre! Ya está. Se va a cagar, hijo de puta. Se va a cagar ahora. Espérate. Y me da la primera en toda la puta boca. ¡Venga! Vale, ahí está, vale. ¡Qué puta madre! ¡Puto puerto, coño! ¡Quita, coño, puta! ¡Puta madre! ¡Puta torreta! ¡Es la puta torreta, tío! ¡Es la puta torreta! ¡Vale, cambiamos! ¡Es la puta torreta que me está reventando, la hija puta! ¡Vale, tengo que pasar para llegar rápido, esta no se rompe! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Cómo revienta la puta torreta! ¡Uf! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Coño, coge esto, carajo! ¡Puta madre! ¡Vale, ve! ¡Es que me están disparando aquí arriba y no puedo salir o qué! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Amén! ¡Puta madre! ¡A ver! ¡Su puta madre! ¡Puff! vale, viene, viene coger que coger que hostia puta que tensión que tensión que coño me ha dado a carajo es que ni más somos y ya sabe que estoy ahí ni más somos y ya sabe que estoy ahí no de puta vale, ya hay otro, ¿eh? hay otro que lo he visto toma cabrón hijo de puta vale hay otro su puta madre, tío es que no se pone tengo que tirar, eh para allá, para allá, para allá vale, bien aquí es fuera es que lo que no quiero es que me siga ahora, ¿eh? no eres más que un soldado raso, soldado un peón un peón cállate ya, hostia córgame los huevos vale, ahí tengo cositas guapas no te vayas a morir ahora, cabrón ahora te va a pegar un resbalón y te va a clavar un hierro que esto coge el tétano en dos segundos ah, dejadme pedazo de sitio para que me salgan xenomorfo pedazo de sitio, vamos noto como la imagen como muy muy a trompicones, creo, ¿eh? creo vale, bien bien, ¡hey! come por culo ya que se peleen entre ellos no me interesa porque los xenomorfos atacan en... vale voy a coger... ¡ah! te vas flipado ¡ah! un muerto ¡bueno! ¡ah! me voy me voy de aquí vale, son dos toma, cabrón toma venga, toma por culo comerme los huevos cabrones putos bichos de mierda venga, vamos coño, me ha disparado vale munición, vale recargamos vale, allí veo vida vamos a echar un vistazo por aquí por si hay cosita guapa vale, yo no veo nada nada, vale esto por aquí, a ver cambiamos no al francotirador nada, ahora hay un francotirador francotirador no me hace mucha falta escucho, escucho escucho por aquí algo escucho por aquí algo escucho estoy escucho por aquí algo es como alguien con una mordaza vale, creo que tengo que pasar por aquí al lado que tiene que haber una puerta bueno, vengámonos, vengámonos ni nada esta vida la vamos a coger a ver si puedo vale, sting al máximo vale, muy bien hay que ir para atrás pero quiero echar un vistazo por aquí a ver si hay algo importante nada, vengámonos sigo pensando que aguanta muy poco corriendo aguanta muy poco corriendo me estoy dando cuenta de que en todos los puta madre en todos los juegos joder tío me estoy dando cuenta de que en todos los juegos de aliens por lo menos de aliens por lo menos de aliens no de aliens de super ratos porque por ejemplo con el alien el que huía como se llama el que tenía que huir el que tenía que huir solo del alien no me acuerdo estaba todo el puto rato la voz esta sonando puta madre hijo de puta ni me había fijado tío ni me había fijado que están aquí estos tío y me había fijado tío vale 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 espérate voy a coger primero a este voy a vale vamos a terminar con la munción hecha vale toma por culo y cogemos otra vez la escopeta venga ah no vale perfecto mira alguien mira alguien mira alguien mira alguien mira alguien por culo ya cabrón esta fuera venga esta fuera ya fíjate que este va a reventar ahí va que no quiero que me coja la explosión esta rara vale 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 estoy escuchando algo estoy escuchando algo como si estoy estoy escuchando como si a mi derecha hubiese alguien amordazado y estoy escuchando así tío y llevo un rato escuchándolo a por culo ya ya aguanta tío vaya bombazos han llevado vaya bombazos han llevado vamos es que ha sido perfecto a chuparla venga a ver si no se levantan ahora y me dan el susto de mi puta vida bueno chicos perdonad por el corte pero estaba bajando un poquito el sonido y aparte me quito el chaleco porque tiene una calor impresionante bien vamos allá y así por lo menos puedo estar más más cómodo jugando eso en doctor vale tampoco tengo que vale en fin un puto pelo eh en un puto pelo me digo que te falta una pierna he visto cojos como mala hostia este primero voy a coger aquí cositas vale sin al máximo pulsa eh para interactuar eso tiene pinta de que no es muy no aconseja activarlo a ver que lo vea de aquí es que eso tiene pinta de ser algo alienígena no sé bueno de igual venga de perdidos al río vámonos protocolos de seguridad iniciados tengan precaución si manejan artefactos alienígenas parece que han conseguido dejarte fuera de la cámara central tendrás que encontrar una ruta alternativa para llegar al ascensor dame un minuto eh yo te digo lo que tú quieras pero sácamela aquí los planos revelan una ruta alternativa por los pasillos de servicio se acerca aquí algo eh se está acercando algo se está acercando algo no lo veo pero se está acercando algo por aquí vale 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 es un follacara ve esto es un follacara hijo de puta va a intentar hacer a 13-14 eh eso no ha sonado a Predator eso no aquí tiene que haber unos fijos su puta madre espérate espérate que no me tiene un puto pelo eh eh tu puta hostia lo he visto de reojo lo he visto de reojo el puto alien lo he visto de reojo joder joder estaba mirando para allá he visto algo levantarse por ahí negro y pensaba que era el Predator por eso me he girado rápido punto de control vale lanzallamas no lo quiero para nada ahora ah no esto es munición vale ah vale digo esto tiene pinta de ascensor hijo de puta me ha solto me ha solto a su veneno en toda la cara hijo de puta mierda de lagarto a ver vale van a venirme más eh mira mira vale esto voy a matarlo con la escopeta va a ser más fácil vale que de dos se mueren vengan para acá vengan ahí va espérate no voy a está guapo como se ve el ácido en en el destón supongo que se irá quitando poca a ver pero se ve corro que guapo ¿no? es curioso que aquí se se disuelvan los aliens vale porque los aliens no se disuelven lo que disuelve es la sangre pero vamos me parece muy raro vamos será simplemente por ven para acá ven bonito ven ven pues ven bonito ven ven bonito ven ese disuelve será para no generar eh demasiado para que no consume muchos recursos al ordenador y que no estén los cuerpos por ahí pero lo suyo serían que los cuerpos si se mantuviesen pues como suena esto de fuerte creando hogares y esperanza huela y te voy a tomar por culo con tu puto mundo se escucha se escucha se escucha un huevo de fuertes notas este yo no sé por qué tío me tiene ya hasta el nabo ahora vale bien estaba súper fuerte vale ya sé cuál es ya sé cuál es el de esto vale espérate espérate voy a tomarme esto eh como que por qué la música es ahora he visto algo moverse por ahí dale un segundito que me está a ver diga 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 perdonad chicos pero hoy parece que todo el mundo que todo el mundo la da por llamarme al puto móvil no sé qué coño pasa que a todo el mundo la da por llamarme al puto móvil coño venga pues ya está apaga el móvil que os den por culo a todo el mundo hostia todo el mundo llamando al puto móvil qué pasa que yo quién soy con los muertos ya vamos me dejan jugar tranquilo hostia es que he tenido que parar dos veces la grabación por esto menos más que puta madre joder vale vale si no si no hubiera sonado el o sea lo de lo de la música en ese momento yo no me hubiera dado la vuelta no me hubiera dado cuenta de que ahí había una PDA tengo que ir para allá hostia puta hostia puta eso para mí eso es de la reina alien eso es se ha soltado eso es la reina alien ¿no? ¿se ha soltado ya? bueno chicos vamos a dejar el gameplay por aquí vamos a ver si en el próximo gameplay que lo voy a grabar ya de seguido ¿vale? no me interrumpen tanto con el móvil porque voy a pegarle una pata voladora al móvil y la manda a China ya vamos ya es que de hecho voy a apagar el móvil voy a apagar el móvil porque no es normal que en el gameplay tenga yo que hacer 40.000 cortes porque resulta que me han llamado 40 veces pero bueno no pasa nada vamos a ver si en el siguiente que va a ser en 5 minutos cuando lo empiece a grabar me siguen molestando vamos a ver pues nada chicos os agradecería antes de terminar el gameplay que según el algoritmo de YouTube pues cuantos más likes más visualizaciones más presencia tiene el vídeo así que yo os agradecería enormemente que me diese ese like para que el canal sigues subiendo un poquito más así que nada chicos nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima